Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. La organización Breast Cancer Charities of America anuncia nuevas actividades para toda la familia, celebrando su segunda carrera anual en zapatos de tacón alto para hombres y mujeres. El evento tendrá lugar este sábado 10 de septiembre de las 7 y media de la mañana a las 12 del mediodía en Market Street de The Woodlands, ubicado en el 9595 de la calle Six Pines Drive. Para mayores informes, usted puede ingresar al sitio de internet, thebreastcancercharities.org. Y como siempre, usted y yo tenemos una cita bien tempranito en Breves AM de Telemundo Houston en punto de las 6.24 de la mañana. Y recuerde que juntos somos Telemundo.